Ojo a lo que está pasando en las últimas horas, no cesa la presión militar de la Federación contra la industria militar ucraniana. Se ha establecido mediante información que está siendo entregada por parte de medios helados que las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia han arremetido con misiles hipersónicos instalaciones de un complejo militar ucraniano. Estos hechos han sucedido a primeras horas de este lunes 8 de enero del 2024, cuando aviones de combate lanzaron a primeras horas un ataque con misiles de largo alcance, incluyendo los sistemas de misiles Kimsan. Contra instalaciones de un complejo militar ucraniano es lo que está señalando el comunicado por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia. Se establece también, según lo que está informando el Ministerio de la Defensa de Ucrania, que hubo acciones rusas en Kharkov, Kriboi-Rok y Zaporilla. Mientras tanto, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzny, confirmó que fueron atacadas infraestructuras críticas, instalaciones industriales y militares. Según sus palabras, se realizó un ataque masivo con el uso de misiles de crucero, aéreos, balísticos, antiaéreos, guiados y drones. De otro lado, se ha pronunciado en las últimas horas Volodymyr Senesky. En las últimas horas, el mandatario ucraniano ha dicho que está confiado en poder derrotar a Rusia cuando ya se cumplen dos años de la invasión de Rusia en Ucrania. Todo porque, según su perspectiva, la relación en el campo de batalla es relativamente estable. Incluso Rusia puede regresar al marco del derecho internacional, dijo el mandatario, aduciendo que la agresión puede ser derrotada, tratando de decir entre líneas, seducir a las líneas del frente ruso de que quieran seguir presionando para seguir anexionando territorios ucranianos. Palabras que Zelensky ha emitido en una conferencia en Suecia. En ese sentido, el mandatario ha dicho en esta conferencia que la guerra en Ucrania deja entrever que Europa debe desarrollar una producción conjunta de armas para garantizar que el continente europeo pueda preservarse de cualquier situación que pueda surgir. Es lo que ha dicho Zelensky en esta reunión telemática. Dos años de esta guerra han demostrado que Europa necesita un arsenal propio y suficiente para la defensa de la libertad, sus propias capacidades para la defensa, su propio potencial que permita a toda Europa o cualquier parte de ella resistir y preservarse ante cualquier situación global. En este sentido, muchísima atención, las autoridades suecas, en especial su ministro de Exteriores, Tobias Mikk, le dio total apoyo a Ucrania y que esa será su tarea en los próximos años desde su cargo. Pero, por otro lado, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Saluzny, ha comentado que durante una conversación telefónica con el comandante supremo de las Fuerzas de la OTAN, el general Christopher Cavoli, reconoció la complicada situación en el frente del conflicto con la Federación. La situación operativa y estratégica sigue siendo difícil, pero controlada. Las Fuerzas Armadas de Ucrania siguen llevando a cabo operaciones defensivas, centrándose en repeler los ataques enemigos e infligir las máximas pérdidas en efectivos y materiales. El funcionario del gobierno de Ucrania ha dicho también que, en su diálogo con Cavoli, abordó en detalle las acciones que esperan de las Fuerzas Rusas en las próximas semanas y meses, así como la defensa contra los misiles rusos. Es de acotar que el funcionario en jefe de las Fuerzas Armadas de Rusia había dicho que la Federación estaba en una mejor posición que la Fuerza de Kiev en el conflicto, dada a su mayor población y debido a que su economía es más robusta y que cuenta con mayores recursos, al tiempo que en estas declaraciones reconoció el avance de la contraofensiva describiendo la situación en el frente como un punto muerto. De otro lado, en las últimas horas, el presidente de la Federación Vladimir Putin se ha reunido con los familiares de los militares rusos que participan en la operación militar especial rindiendo homenaje a quienes participan en la guerra en Ucrania, diciendo que son guerreros valientes porque defienden los intereses del país con las armas en la mano. Y muchísima atención porque se conocen las últimas horas que Olaf Scholz no la está pasando bien por cuenta de bloqueos de carreteras y de manifestaciones y de marchas que están realizando en Alemania, donde miles de agricultores han salido a manifestarse en contra del gobierno, es lo que están diciendo los medios internacionales. Los agricultores de este país han comenzado este lunes una semana de manifestaciones en todo el territorio en donde se incluye la capital, hablamos de Berlín, las manifestaciones en contra de Scholz en las que participan miles de trabajadores del sector primario tienen como objetivo expresar el descontento por la política agrícola del gobierno federal. En las redes sociales circulan imágenes que muestran tractores, camiones y algunos de ellos con pancartas de protesta bloqueando las principales carreteras del país y provocando grandes atascos. Se informa que frente a la puerta de Brandenburgo, en Berlín, ya se concentraron unos 550 vehículos agrícolas, entre ellos 200 tractores, 100 camiones, 100 coches y unas 100 furgonetas. Se espera que el tráfico en toda la ciudad se vea gravemente obstaculizado. Mientras el estado de Sajonia se han cortado los accesos a las autopistas y se han bloqueado numerosos cruces. Según la policía, en un distrito del estado ya se han concentrado mil vehículos agrícolas en el estado de Brandenburgo. También fueron bloqueadas las carreteras de acceso a casi todas las autopistas. Por su parte, la policía en Múnich informa que unos 5.500 tractores se dirigen al centro de la capital bávara, donde habrá distintas direcciones. El detonante de las protestas de alcance nacional fue la intención de las autoridades alemanas de eliminar las subvenciones agrícolas después de que el gobierno del canciller Olaf Scholz acordara un paquete de medidas para combatir el déficit multimillonario del presupuesto federal. Así, las medidas gubernamentales prevén, por ejemplo, se habla de la supresión de las excepciones fiscales al gasoleo agrícola, eliminar la exención del impuesto de circulación para vehículos agrícolas. Las manifestaciones, según este texto, continuarán hasta que se retiren por completo las propuestas. Al mismo tiempo, la semana pasada, el gobierno federal modificó en gran medida los planes desestimando eliminar la exención de los impuestos sobre los vehículos de motor. Por su parte, las excepciones fiscales del gasoleo se reducirán gradualmente con el fin de dar más tiempo a las empresas afectadas para adaptarse así. Este año se aplicará el recorte del 40% seguido de recortes del 30% en 2025 y en 2026. Pese a ello, la Asociación Alemana de Agricultores promete continuar las manifestaciones hasta que el gobierno abandone por completo las medidas. Los agricultores subrayan que algunos de los recortes previstos en las subvenciones podrán o supondrán una pérdida de ingresos inaceptables y que en este asunto no puede haber compromisos. Las acciones terminarían, según los líderes, el 15 de enero y culminarán con una manifestación masiva en la capital alemana. Es la información por lo pronto que tenemos aquí en nuestro canal Noticias Internacional del Mundo y Noticias de Última Hora. Muchas gracias por su audiencia. Les seguiremos informando. Gracias por ver el video.